Hola Manuel, ¿cómo estás? Espero que hayas pasado una feliz Navidad, igual que toda la gente de la Azurro y de la Villa. Ya estamos en la antesala de un 2021 y cerrando un 2020, un año que ha sido atípico bajo todo el punto de vista y especialmente en lo futbolístico, ya preparándonos para lo que se viene, armando una buena pretemporada para poder arrancar el 2021 de otra forma, teniendo en cuenta que si Dios quiere en marzo, los primeros días de marzo estaría arrancando la competencia oficial de la Liga. Estamos a full con el grupo técnico, preparando todo lo que es la pretemporada, ya está prácticamente armada toda la parte futbolística y todo lo que se viene en cuanto a lo físico, táctico y técnico, preparándonos para el desafío que nos va a traer el año que viene. Bueno, evaluando propuestas, teniendo en cuenta que ya estamos a fin de año y nuestro contrato con el Atlético ya se terminó, se acabó este año y ahora el primer día de diciembre, igual viendo las posibilidades de barajar otras oportunidades de trabajo y también esperando poder juntarnos con la gente del Atlético para definir lo que se viene. Ha sido un año bastante complicado para todos. Sí, lo ideal sería haber arrancado ya ahora, a mediados de diciembre, lo que es con una pretemporada, para ir haciendo un test con los jugadores, balándolos y nivelandolos, más teniendo en cuenta que ha sido un año que he estado parado, sin lo cual en los personales me preocupan un poco más los jugadores grandes, que le va a costar un poco poder nivelar con los más jóvenes, ¿verdad?, para que no hayan lesiones en todo lo que se viene en la pretemporada, por eso le sirve de arrancar en este tiempo, en esta época más o menos la pretemporada, para poder ya estar trabajando con la prevención de lesiones y todo lo demás, para ya una vez nivelado poder alargar una pretemporada, teniendo en cuenta que el campeonato arranca en marzo. Aquí en Córdoba la mayoría de los clubes ya arrancaron con la pretemporada a full, ya nivelando a su equipo, ya preparándose para todo lo que se ve. Es un desafío. Esperemos que este 2021 sea un año completamente distinto y mejor absolutamente para todos, ya sea en la parte laboral, económica y también en la parte futbolística, así que bueno, esperando poder estar a la altura del acontecimiento para lo que se viene. Así que quería desearte a vos y a toda la gente de la Sur y a toda la gente de la Vida un 2021 lleno de cosas buenas, que sea un año lleno de bendiciones absolutamente para todos y bueno, seguiremos caminando con esto que es fútbol y con sueños latentes y preparándonos para poder hacer uno de los mejores campeonatos. Estamos en contacto.